Tanto estudiar me dio hambre, pero vine preparado. ¿Qué dice el letrero? ¡Dame esos dulces! ¡Ah, qué cruel! Lo sé, por eso soy el profesor. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto va con los dulces confiscados. Lo agregaré a la lista. Tengo toda una colección. ¿Cómo les va, nerds? Así es, soy yo. ¡Es tan glamurosa! Hola, ya retengo algo para ti. Genial, es un cachorro, los amo. ¿Qué? No, aquí abajo. Ah, no veo ningún cachorro. ¿Qué ocurre? ¡Ay, cielos! ¡Aguarda! Nunca entenderé a las mujeres. ¡Ay, no! ¡Mis agujetas! ¡Ey! ¡Ese es mi pupitre! Tendrás que limpiarlo. ¡Mira! ¡Un escondite de dulces! ¡Guau! ¡Con permiso! ¡Esto es genial! No hay problema. Habría preferido un cachorro, pero gracias, Molly. ¡Pongan los dulces en la caja! ¡Espero que estés feliz! ¡Y mucho! ¡Siguiente! ¡La, la, la! ¡Alto! No se aceptan dulces aquí. ¿En serio? Pensé que era broma. Casi me lo creo. Oiga, escuche esto. No debería. Pero, ok, solo esta vez. ¡Oh, es pegadizo! ¡Me gusta! ¡Me alegra! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Buen intento, pero no, querido! ¡Sin dulces! ¡No quiero tirar mi paleta! Solía ser mi canción feliz. ¡Y la arruinó! ¡Un momento! Tengo una idea. Tomo una paleta y la derrito. Necesito una jeringa. La lleno con dulce líquido. Tengo que ser rápido. No debe endurecerse. Ahora el estuche. Lo inyectaré en él. La jeringa me ayudará mucho. Y ahora el otro. Con eso bastará. Lleno el estuche y espero a que se endurezca. Ojalá que funcione. Pongo los auriculares en mis oídos. Debo ser convincente. Por suerte, bailo de maravilla. Genial, sigue bailando, ¿eh? Lo ve sin dulces. Puedes pasar. ¡Lo logré! ¡Mmm, deliciosos! ¡Salió volando y Jared la atrapa! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Oh, olvidé mi tarea! ¡Qué aburrido! Será mejor que empiece. ¡Oh, podría comer dulces! Fue una decisión dura. ¡Deliciosos! ¡Amo los dulces! ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Es... ¡Es arte! Si los acomodo, haré un dibujo. Eso me da una idea. Muevo los dulces sobre el lienzo. Ahora uso otro color. Hago un triángulo y lo relleno. Luego pondré más detalles. ¡Es una sandía de dulces! ¡Mi mejor obra hasta ahora! Debo ir a clases. ¡No te muevas! Si tienes dulces, los conseguiré. ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡No quiero llegar tarde! ¡Oh, también tiene una sandía! ¡Dulces! ¡Te atrapé! ¡Ay, pensé que funcionaría! ¡Fuera de aquí! Esto no será fácil. ¡Yo jamás traería dulces aquí! ¡Ah! Eso solamente me hace sospechar más. ¡Vamos, escaneanme! Nada que ocultar, ¿ves? Bien, todo en orden. ¡Funcionó, Andigo! ¡Gracias! ¡No puedo creer que lo encontrara! ¡Nadie me ve! ¡Hora de unos dulces! ¡Denme sus dibujos! ¡Oiga, eso es mío! ¡Hora de evaluarlos! Yo solo quería un poco de azúcar. ¡Gran trabajo, chicos! ¡Estoy orgullosa! ¡Pero solo habrá un ganador! ¡Qué difícil! ¡Me gusta más el de Jared! ¡Bien hecho! ¿En serio? ¿Yo? ¿Tú? ¡Ven aquí! ¡Vaya asombroso! ¡Quiero agradecer a mis padres y claro... ¡Alto! ¿Un trofeo? ¡Vaya! ¡Flores! ¡Mis favoritas! ¡Maravilloso, Jared! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Tiene un pésimo gusto! Solo está celosa. ¡Mejor suerte la próxima! ¡Merezco un premio! ¡Este es mi tipo de arte! ¡Mmm! ¡Una obra maestra! ¡Vuelo papas fritas! ¡Alto! ¡Dámelas! ¡Oiga! ¡Cúmprense las suyas! ¡Estos niños! ¡No puede verme! ¿Qué voy a hacer? ¡Piensa en algo! ¿Pero en qué? ¡Oh! ¡Es Molly! ¡Hola, Molly! ¡Te ves muy bien hoy! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Hola! ¡Lo leí anoche! ¡Es muy interesante! ¡Alto! ¡Déjame ver eso! ¡Pero es mi favorita! ¡Shh! ¡Tú vendrás conmigo! ¿No deberíamos conocernos más? ¡Lo que necesitaba! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Se lo diré a mi mamá! ¡Volteo la corbata y la apoyo! ¡Necesito pegamento! ¡Pongo puntos a través de la corbata! ¡Y pegaré tiras de tela elástica! ¡Pondré más por toda la corbata! ¡Debo pegarlos muy bien! ¡El último! ¡Ahora pondré dulces en el elástico! ¡Entran perfecto! ¡Todo listo! ¿Disimula? ¿Nadie sospecha nada? ¡Esto me queda genial! ¡Y adoro los accesorios! ¡Hora de un bocadillo! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Nada como un dulce secreto! ¡Hola, Molly! ¡Mamá quiere saber si quieres venir a cenar a casa! ¡Esto no es bueno! ¡Hola, Jared! ¡Comienzo a arrepentirme! ¡Tengo más corbatas que puedo prestarte! ¡Pero tendrás que besarme otra vez! ¿Qué he hecho? ¡Alto! ¿Tienes dulces? ¡Vaya! ¡Eres bueno! ¡Hola! ¡Vengo a la fiesta! ¡Yo casi! ¡Oh, oh! ¡Creo que nos dieron! ¡Buen intento! ¡Largo de aquí! ¡Como digas! ¡No me lastimes! ¡Disfruta la fiesta! ¿Cómo lo supo? ¡Es como si tuviera superpoderes! ¡Pensemos en otro plan! ¡Creo que lo tengo! ¿A dónde vas? ¿Por qué siempre hace lo mismo? ¡Alto! ¡Creo que puedo usar esto! ¡Serán bonitos cinturos! ¡Pero aún no termino! ¡Puedo usar estos dulces! ¡Lo colgaré aquí! ¡Y doy toda la vuelta! ¡Se ve muy colorido! ¡Podría ser diseñadora! ¡Con eso basta! ¡Adivina dónde los escondí! ¡Te doy una pista! ¡En mi sombrero! ¡Ah! ¡No me lo esperaba! ¡Mira mi falda! ¡Qué elegante! ¡Vamos! ¡Amo este trabajo! ¡Amo dar miedo! ¡Hola! ¡Listos para la fiesta! ¡Hm! ¡Déjame ver! ¡Como quieras! ¡No escondemos nada! ¡Eso lo diré yo! ¿Ya puedo pasar? ¡Disfruta la fiesta! ¡Gracias, amigo! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Una peluca! ¡Soy calvo! ¿Ves lo mejor que tienes? ¡No tienes que ser tan cruel! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Te ves bien, Molly! ¡Tomo mis dulces! ¡No sé cómo lo supo! ¡Tranquilo! ¡Puedes comer de los míos! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Hay suficientes para todos! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias, Molly! ¡Eres la mejor! ¡Esto se ve muy bien! ¡Excelente, Molly! ¡Tienes talento! ¡Oh, cielos! ¡Tendré pesadillas por eso! ¡Ah! ¡Creo que fue un cumplido! ¡Mmm! ¡Hora de comer! ¡Pss! ¡Molly! ¡Pss! ¡Es tan relajante! ¡Increíble! ¡Sólo puedo hacer una cosa! ¡Oye! ¡Au! ¿Y eso por qué? ¡Mira esto! ¡Lápices! ¡Wow! ¡No! ¡Espera! ¡Esconden una sorpresa! ¡Mmm! ¡Delicioso chocolate! ¡Ingenioso, ¿no? ¡Sé que está celosa! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Mira esto! ¡Una barra de chocolate! ¡Wow! ¡Es asombrosa! ¡Es asombrosa! ¡Lo sé! ¡Y es mía! ¡Voy a disfrutarla! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Tú te la pierdes! ¡Muy bien! ¡Con que esas tenemos, ¿no? ¡Tos pueden jugar a eso! ¡Hora de los mega lápices! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Una paleta gigante! ¡Y es toda mía! ¿Dulces? ¡En mi clase! ¡Ah! ¡Es un regalo! ¡Por su trabajo! ¡Oh! ¡Qué bonito gesto! ¡Yo quería comer eso! ¿Se cree que soy tonta? ¡La escuela sería mejor si pudieras llevar dulces! ¡Por eso tenemos trucos para colarlos a clases! ¿Cuál es tu mejor consejo para esconderlos? ¡Cuéntanos en los comentarios! ¡Comparte este video con tus amigos! ¡Y suscríbete a nuestro canal para ver más videos increíbles como este! ¡No tan rápido! ¿Pasa algo? ¡Vaya! ¡Dulces! ¡Ninguno de ellos escapa de mí! ¡Uy! ¡Qué vergonzoso! ¡Mis shorts! ¡Mamá se va a enojar! ¡Me voy! Todo parece en orden. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Hola, chicos! ¡Muévete! ¡Sal del camino! ¡Oh! ¡Qué dulce! ¡Boca cerrada, chicos! ¡Gracias, guapo! ¡Es hermosa! ¡Debo entrar! ¿A dónde vas? ¡Estamos llenos! ¿Qué? ¡Pero ibas a dejarme pasar! ¡Amo esta canción! ¡Pero bailar da hambre! ¡Traje bocadillos! ¡Mmm! Para llenar tu sostén con dulces, infla un globo. Luego vierte chocolate blanco. Cubre la parte superior y deja que se endurezca. Luego vierte más chocolate derretido. Luego vierte más chocolate derretido. De nuevo en la parte superior. Y deja reposar. Hecho esto, voltea el globo. ¡Y hazlo estallar! ¡Tupaste chocolate! ¡No vistas de blanco! ¡Fue una gran idea! ¡Ay no! ¡Debo esconder esto! ¡Hola! ¿Me recuerdas? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Quiero comer! ¿Me darías un trago? ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Por fin! ¡Es tan rico! ¡No dejo de comer! ¡Ah! ¡Volví! ¡Hay algo diferente en ti! ¡Muchas gracias! ¿Acaso? Otra noche tranquila. ¿Balto? Date vuelta. Veré tu mochila. ¿En serio? Yo hago las preguntas. Hmm. Vaya, vaya, vaya. Justo lo que pensé. ¿Me explicas esto? Ah. ¿No es mi mochila? Hola. Al grano. ¿Tienes comida? No. Yo no. Eso es. ¿Qué? Estoy confundida. No sé qué pasa. ¿Por qué no se abre? Funciona. Bien. Todo parece en orden. Puedes pasar. Algo no está bien. ¿Qué quieres? Um. Vaya. Tantas opciones. Pido las papas. ¿Dónde está mi dinero? Esto será épico. Oh, sí. No tengo dinero. Vaya. Eres raro. Oye. Mira lo que tengo. Espera. Es una bolsa de papas. Gracias. Sabe bien, ¿no? Sí. Bailemos. Quiero entrar. Sin dulces. Sin dulces. Sosten esto. Es tan bobo. Hola. ¿En serio? Dije que sin dulces. Prohibidos. Como sea. Toma. ¿Contento? ¿Por qué tengo el godón de azúcar? Por última vez. Sin dulces. Ni siquiera es mío. Oh, um. ¿Qué hago con esto? No me mires. ¿Es tan injusto? Hmm. Creo que tengo una idea. Esta piel es suave. ¿Puedo entrar? Claro. Adelante. Gracias. Por fin adentro. Y tengo mi propio algodón de azúcar. Mmm. Delicioso. Y elegante. Es como una nube. Rico. Vaya. Quiero fotos de esto. ¿Ah? Oye. Psst. Amigo. Mira esto. ¿Qué? Eso no es piel. Estoy enojado. Eso fue brillante. Mmm. Buen intento. Dámelo. ¿Qué? ¿Esto? No soy idiota. Mmm. Masticable. Hace cosquillas. ¿Estás bien? Esto no es comida. Ups. Ten. Como nuevo. Linda noche. Asqueroso. Ninguna comida pasará por aquí. No hay nadie. A bailar. Actúa normal. ¿Qué hay? Wow. Déjame verte. ¿Y eso? Vacía tus bolsillos. ¿Mis fideos? ¿En serio? No. El refresco sí. La comida no. Lo dice ahí mismo. Bueno. A seguir las reglas. Lo sé, mamá. Estaré en casa pronto. Oh. Un refresco. Oye. Dejaste esto. Hmm. Tengo una idea. Sí podré comer mis fideos. Toma un vaso vacío. Y tus fideos. Pon el recipiente de fideos al vaso. Pon un tenedor a través de la tapa. ¡Eso es! ¡No bailaba! ¿Puedo entrar? Es un refresco. ¡Salud! Entra allí. No puedo creer que sirviera. Ahora, mis fideos. Estoy feliz. ¿Huelo fideos? Espera. ¿Sin comida? Sí, claro. ¡Alto! ¿Y eso en tu mano? Ah, esto es un dulce. No esta noche. No es gran cosa. ¿Qué tal ahora? Mira cuánto dinero. Dulce, dulce dinero. Y es todo tuyo. ¿Todo mío? No. Eres malo. Bien, se fue. Oh, un mensaje. No puedo creer esto. Oh, es mi oportunidad. ¡Alto! ¡No! Sí, tan solo. Estoy cerca. Lo haría todo el día. ¿Y ahora qué? Oh, espera. Creo que sé qué hacer. ¿Tú otra vez? Ya pasamos por esto. ¿Es para ti? ¿Para mí? Oh, gracias. Por favor, entra. ¡Lo hice! Soy lista, ¿eh? Dulces. Amo este trabajo. ¡Oh, hola, amiga! Amo tu collar. ¡Wow! Lo sé. Es muy especial. ¡Oh, mira esto! Y es delicioso. Vaya, ¿puedo probar? Sírvete. ¡Mmm, sabroso! ¡Wow! Son tantos dulces. ¿Por qué tardan? Sin comida. Me hace enojar. Intenso. No dejaré que me atrape. ¡Mmm, lindo sombrero! Tengo una idea. Despacio. Y ahora el cambio. ¿Qué fue eso? Ah, pues nada. ¡Uh! Ahora a trabajar. Pon los bocadillos en torno al sombrero. ¡Perfecto! Ahora a reemplazarlo. ¿En serio? ¿Qué fue eso? Debería usarlo más. Espera. Será mejor que no tengas comida. Bien, adelante. Espera. Estás bien. Soy buen bailarín. Hora de mis bocadillos. ¡A esto le llamo chapuzón! ¿A dónde se fue? ¡Hola! ¡Hola! Mi estilo funciona. ¡Vamos! Soy tan astuta. ¡Lo tengo! ¡Oh, qué rico! Ni siquiera lo pienses. Yo bailo con él. ¡Piérdete! ¡Cielos! ¿Colarías comida en un club? Cuéntanos cómo lo harías. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. Ay, la comida del hospital es lo peor. Tal vez mis amigos puedan ayudarme. ¿Hola? Vaya, eso suena a comida horrible. Calma, estoy en ello. Bien, tengo las botanas. ¡Oh, no! ¡Una enfermera! Sin comida ni bebida, ¿eh? Ese es mi camino. Muy bien, aquí voy. ¡Menos mal que me ejercito! Ok, estoy en la ventilación. ¡Ahí está! Y su ensalada triste. ¡Terminemos el rescate! Botan hasta el cielo al ataque. ¿Ah? ¿Qué? ¿Botanas? Sí, me salvaste. Estos videos son geniales. Hola, ¿qué tal todo? ¡Ups! ¡Oh, no! Derramé el café. Disculpa, quisiera tu ayuda. Lo siento, si pudieras limpiar esto sería genial. ¿Limpiarlo? ¿Yo? Ah, creo que sí. Limpiaré con mi zapato. Eso funcionará. Bien, sabía que eso bastaría. Ah, ¿en serio? Parece que hay alguien aquí. Es mi amiga. Sí, y mira lo que traje. Oye, quita el trapeador de mi cara. Vamos, yo nunca haría eso. Mira, es un caramelo. ¡Guau, increíble! Eres lista. Mmm, delicioso. Bien, casi grabo estas vitaminas. Oh, me falta algo más. Haré algo de ninja a escondidas. ¿Vitaminas? Bromeo, es un truco. Derretí gomitas de tiburón. Y las vertí en contenedores abiertos. Procuré no derramar nada. Y una vez llenos, usé papel aluminio en la parte de atrás. No se nota que son caramelos de goma. Haré un rápido cambio, ninja. ¡Excelente! ¡Ninja, fuera! Ok, ¿esto está bien? Sí, creo que sí. Hola, tengo algo para ti. ¿Qué? ¿Más vitaminas? Vamos, nada de esa actitud. Muy bien, aquí tienes. ¿Sabrá mal? No importa. Debes tomarlo para sentirte mejor. Bien. Oh, oh, está delicioso. Tomaré más de esas, por favor. Ok, debes querer mejorarte. Así es. ¿Ves el cartel? Sin comida ni bebida. Oh, no. Esa enfermera confisca las botanas. Mira qué mala es. Tomando los dulces de esa pobre chica. Espera. Eso me da una idea. Muy bien, Twix. Hora de colarte. Pondré los dulces en este collarín. Puedo poner un montón de ellos. Ok, es todo lo que puedo poner. Debo fingir que estoy herida y con dolor. ¿Tienes alguna comida o bebida? Para nada. Ni hablar. Si no te importa, pasaré ahora. Sí que funcionó. Soy una genio. A comer M&M's. Delicioso. Hola. Veré a mi amiga por su cumpleaños. No con ese pastel. Sin comida más allá de ese punto. Vamos, pásamela. Pero es un regalo. Ay, no. Mis globos. Este hospital es malo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Traje algunas cosas. Oh, y traje algo escondidas. ¡Delicioso! Mira, hay caramelos en mi pulsera. Toma uno. La enfermera confiscó mi pastel. ¡Guau! ¡Qué inteligente! Yo quería dulces. Sí, la comida del hospital no es buena. Oye, tengo una idea. Voy a escribir en tu yeso. Ahora tu yeso será bonito. ¡Horra! ¡Me encanta! Muy bien. La cantidad correcta. Aguarda. Sin comida ni bebida. ¿Tienes algo encima? Quieta. Voy a revisarte. Bueno, no veo nada. ¡Oh, qué asco! ¿Por qué llevas eso? Bueno, iré. ¡Oh, viniste! Mira lo que voy a beber. Agua. Bueno, bebe esto en su lugar. ¡Oh! ¿Quién te crees que soy? Me quedo con el agua. Mira, ¿ves? Me la estoy bebiendo. ¡Qué asqueroso! No, está bien. Confía en mí. No es lo que piensas. Es jugo de manzana. Lo puse en este vaso. Y mira, traje uno para ti. ¡Oh, entiendo! ¡Qué inteligente! ¡Salud! Está bueno. Ah, hola. Vine a ver a un paciente. Oh, wow. Tú no te encuentras en la mejor forma. Lamento que sea un momento difícil. Gracias. Ha sido duro, ¿sabe? No sabía que la estufa estaba encendida. Y llevaré estas vendas hasta que me cure. ¡Y me duele tocarlo! Bueno, pasa y ve a tu amigo. ¡Oye! Vine para visitarte. Ah, ¿qué te pasó? ¿Te gusta? ¿Y si hago este baile? Yo, ah, es demasiado. Ah, bueno, ya lo pensé. Usaré estas tijeras. Solo un pequeño corte. ¡Tarán! Colet cuencos de caramelo. Increíble. Sí, sabía que te faltarían algunas botanas. Aquí tienes. Es genial. Eres una gran amiga. Oh, oh. Creo que mis sodas peligran. ¿Qué haré? Debo esconderlas. Solo pasaré en silencio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Ella da miedo! ¡Diablos! ¡Se me cayó una soda! ¿Qué haces? No aceptamos sodas. ¿Ves el cartel? Tendrás que sacarla de aquí. ¡Ay, no! ¿Ahora qué haré? Un segundo. ¡Mire esa jeringa! ¡Eso me da una idea! Ok, soda. A colarte dentro del hospital. Lleno la jeringa con la soda. Bien, está llena. Y también tengo una bandeja entera. ¡Wow! ¡Alto ahí! ¿Qué haces? Llevo estas jeringas a un paciente. ¡Oh, ok! ¡Ya veo! ¡Eres libre de pasar! ¡Ah, estuvo cerca! ¿Qué? ¿Más medicina? ¡No! ¡Oh, cree que soy una enfermera de verdad! ¡Psss! ¡Oye! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Guau! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡Ssss! ¡No me delates! ¡Pero mira! ¡Te traje esto! ¿Pero por qué querría más medicina? ¡No es medicina! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Salud! ¡Ah! ¡Qué refrescante! ¿Cómo colarías comida para ver a tu amigo en el hospital? Coméntanos, comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales como este. La escuela puede ser aburrida. Sí, incluso la escuela de magia. Pero los bocadillos pueden hacerla más divertida. Siempre que encuentres una manera de colarlos a clase, claro. ¡Alto ahí! Déjame revisar tu libro. ¡Ajá! Sabes que no se permite comida en la clase de magia. ¡Hasta tenemos letreros! ¡Deshazte de eso inmediatamente! ¡Veamos qué escondes! ¡Oh no! ¡Mis bocadillos! ¡Ingenuo! ¡No puedes esconderte de la magia! ¡Quieres que te transforme en una lagartija, eh! ¡No! No, el profesor está de mal humor. Pero no quiero deshacerme de mis dulces. ¡Esperen! ¡Ya sé! ¡Mi sombrero! Necesitaré cinta doble cara. La pegaré dentro del sombrero. Llegó el momento de los dulces. ¿Puedo pegar los cuatro aquí? ¿Pero por qué detenerme? ¡Alto ahí! No tendrás comida, Ozzy. ¿Qué tienes debajo de ese sombrero? ¡Vamos a averiguarlo! ¡No veo nada raro! Espero que no revise por dentro. Parece que todo está en orden. Estudiantes, creen que son más listos que yo. ¡Nadie está mirando! ¡Es mi oportunidad! ¡Hora de un dulce! ¡Es tan delicioso! ¡Justo lo que necesitaba! Oigan, ¿cómo entro con esos chocolates? ¡No es justo! ¡Genial! No hay muros en la costa. ¡Ábrela antes de que te atrapen! ¿Sabes? ¿Qué puedo verte, cierto? ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Tengo una gran idea! ¡Claro! ¿Quién necesita magia cuando tienes popotes? ¡Es hora de unirlos! ¡Ya están los primeros dos! ¡Ahora el resto! ¡Sí! ¡Mira qué largo! Pero aún falta un poco. Solo un poco más. ¡Funciona! ¡No puedo creerlo! ¡Increíble, ¿cierto? ¡Sí! ¡Pero tengo un poco de hambre! ¡Hasta me arroja el estómago! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Mi hambre aparece en tu visión! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Creo que tengo la solución! ¡Tarán! ¡Chocolate oculto en mi manga! ¡Vaya mi héroe! ¡Wow! ¡Parece que ahora yo estoy viendo algo! ¡Somos nosotros comiendo el chocolate! ¡Oh no! ¡Nos atrapará! ¡Y nos transformará! ¡No quiero ser una ardilla! ¡No soy buena trepando árboles! ¡Tenemos que pensar algo! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Me pregunto si podremos! ¡Oye! ¡Mira esta idea! ¡Y ahora un poco de magia! ¡Perfecto! ¡Está detrás del teléfono! ¡Miren todo este chocolate delicioso! ¡Comeré un poco ahora mismo! ¡Oh sí! ¡Es tan delicioso! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes están comiendo? ¡No señor! ¡Es solo mi celular con su funda! ¡Bueno! ¡Regresen a sus visiones! ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! ¡Comamos otro poco! ¿Qué debería pintar? ¡Oh ya sé! ¡La magia pinta mucho mejor que yo! ¡Me encanta! ¡Yo estoy pintando una flor! ¡El amarillo es mi color favorito! ¿Qué tal esas pinturas? ¡Muy buen trabajo! ¡Impresionante! ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, al menos lo intentaste. ¡Ahora que se fue, tengo un secreto! ¡Liu! ¿Por qué bebes agua con pintura? ¡No! ¡Te mostraré! ¿Lo ves? ¡Es refresco de naranja! ¡Vaya! ¡Eres tan lista! ¡Gracias! ¡Prueba un poco! ¡Genial! ¡Tenía mucha sed! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Están bebiendo agua con pintura! ¡No me pagan lo suficiente como para lidiar con esto! ¡El movimiento de la varita es muy importante! ¡Inténtenlo! ¡Oh, no! ¡No está funcionando! ¡Oh! ¡Ni siquiera el segundo intento! ¡Tendrán que seguir practicando! ¡Esta vez lo lograré! ¡No puede ser! ¡Funcionó! ¡Lo hice! ¡Ahora es de verdad! ¡Wow! ¡Yo también quiero una hamburguesa! ¿Qué? ¡Abtuve lo opuesto! Supongo que no comeré una hamburguesa hoy. Por suerte, traje comida para emergencias. ¡Ven aquí, collar! ¡Hora de unos bocados! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¿De dónde sacaste ese collar de dulces? ¡Lo hice yo! ¡Fue fácil! ¡Usé dulces masticables! ¿Lo ves? ¡También hice un brazalete! ¡Toma! ¡Quédatelo! ¡Sí! ¡Esto será genial! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¿Qué estaba diciendo? ¡Oigan! ¡Están comiendo en clase! ¡Nada de comida! ¡Tengo cuernos! ¡No! ¡No quiero una nariz de cerdo! ¡Eso les enseñará a no romper las reglas! ¡Esta clase es tan aburrida! ¡Conocer la estructura del cráneo humano es importante! ¡Esto entrará en el examen! ¡Esto entrará en el examen! ¡Será mejor que lo anote! ¡Oh, rayos! ¡Qué bueno que tengo borrador! ¡Genial! ¡GENIAL! ¡Como nuevo! ¡No podría estar más aburrida! ¡Esta plaza parece interminable! ¡Ah! ¡Ups! ¡Hizo un agujero en el papel! ¡Oh! ¡Atravesé todo el cuaderno! ¡Ups! ¡Será mejor que suelte el bolígrafo! ¡Llegó la hora de mi borrador! ¡Acércate! ¡Te contaré mi secreto! ¡No es de verdad! Tomé un borrador, le quité el papel y tomé mi cuchillo. Después le corté el extremo y también el otro. Luego usé un poco de pegamento. Puse un poco en uno de los extremos y volví a ponerle el cartón. El pegamento lo dejó en su lugar. Después llegó el momento de llenarlo con dulces. ¡Son tan pequeños que entran perfecto! Por último, simplemente agregué el otro extremo del borrador. Y ahora tengo un pequeño escondite de dulces. ¿Lo ves? ¡Parece un borrador normal! ¡Toma! ¡Unos dulces! ¡Oye! ¿Me das a mí también? Bueno, supongo. ¡No te olvides de mí! De acuerdo, aquí tienes. ¡Un momento! ¡Dame eso! ¡Oh, no! ¡Mis dulces! ¡Qué mal! Se llevó mi borrador. ¡Pero mira! ¡Tengo otro! ¡Horray! ¿Qué tipo de comida colarías a una escuela de magia? ¡Cuéntanos en los comentarios! Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este. ¡Pero todo!